Doctora Barograf, hoy estamos aquí para escuchar un tema importante, audiencia pública sobre el consumo de drogas. Prevención, tratamiento, seguimiento, ¿cuáles son los puntos claves? El proyecto de ley que presenté el 8 de mayo en la Cámara de Diputados tiene tres ítems, por decirlo así. Un observatorio que permita poder detectar y esclarecer qué pasa en nuestro territorio con el consumo de drogas y con las conductas adictivas. Una subagencia para la prevención y el fortalecimiento de habilidades de vida que puedan dar, hay muchas habilidades que dan herramientas para poder luchar contra la no adicción, digamos. Y después un tercer capítulo que tiene que ver con la asistencia, el tratamiento y la reinserción y la prevención en la reinserción para que no vuelva a haber recaídos. Y también está el diputado Carcachi Martínez. Muy buenos días, diputado. Muy buenos días. Y siempre en estos temas que son claves para la sociedad, díganos un poco cómo se proyecta la continuidad. Bueno, la verdad que celebrar primero que Verónica hoy sea la coordinadora del Observatorio de Víctimas y que continúe una tarea enorme que venimos desarrollando desde la Cámara de Diputados junto a las asociaciones. Nosotros, a través del modo de audiencia pública, hemos logrado construir consenso en la Cámara de Diputados en la ley de víctimas, en la prisión preventiva para el que usa o porta armas de fuego, en la creación de una 5110 que cobije a víctimas y familiares de víctimas en situación de vulnerabilidad con una asistencia concreta. Hemos podido conseguir la modificación del Código Procesal Penal Juvenil. Y como bien señalaba la diputada Barbora, el tema de las adicciones está íntimamente vinculado con el fenómeno de la criminalidad en la provincia de Santa Fe. El 70% de los delitos, de alguna manera, en forma directa o indirecta, tienen que ver con el consumo de drogas. Y más allá de la eficacia o no de las medidas que el gobierno provincial está llevando adelante para disminuir la oferta, creo que la enorme tarea que aún está pendiente en el gobierno de la provincia de Santa Fe, de esta gestión y de las anteriores gestiones, es fortalecer la prevención y la atención de los adictos. Por eso celebramos que las asociaciones de víctimas junto al observatorio, junto a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es el doctor Pablo Parías, se aboquen a un marco legislativo que aborde esta temática con esta iniciativa que propone un observatorio de adicciones en la provincia, una institución que no existe para tener información real, certera, en cada uno de los territorios, y para poder dimensionar las políticas públicas y analizar la eficacia de esas políticas públicas para luchar contra las adicciones.